De Monte Carlo a Barcelona no pudo ser y Rafael Nadal no pudo conseguir su novena victoria en la tierra de Monte Carlo. Jokovic no le dio opción para volver a marcar un nuevo récord en la industria del tenis. De momento seguirá empatado con Guillermo Vilas que también ostenta nueve coronas en Buenos Aires. De cualquier manera Rafael Nadal confirmó que su recuperación sigue adelante ya que durante este año en los cinco torneos que ha disputado ha conseguido cinco finales y tres victorias. Ahora toca el godó en Barcelona y esperemos que llegue al 100% a Roland Garros. Y éxito de Rubén Ramírez Hidalgo en el Challenger de Panamá. También Guillermo García López consiguió hacer final en el Challenger de Roma tan sólo unas semanas después de haber sido operado de apendicitis. Y hay que resaltar el éxito del equipo español de la Fed Cup capitaneado por Conchita Martínez que ha logrado el ascenso al grupo mundial. Ganaron 4-0 a Japón en las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona. Allí Carla Suárez, Silvia Soler, Lourdes Domínguez y Anabel Medina que se incorporaron a última hora por una indisposición de Lara a Ruba Rena consiguieron que el equipo español de la Fed Cup el año 2014 se encuentre de nuevo en ese grupo mundial. En torneos menores la canaria Arabella Fernández hizo su segunda final consecutiva en Egipto y en capítulo masculino Jordi Samper en Italia consiguió una nueva final, la quinta de este año. Y comienza el Godó con 15 españoles en su cuadro final. Mar López y Guillermo Olaso superaron la fase previa. Javi Martí se quedó a un paso perdiendo el partido de clasificación. Mucha suerte a todos ellos en este torneo conde de Godó de Barcelona. Y como siempre muy intensa la actividad del registro profesional de tenis en estos días. En Madrid impartimos cursos de nivel 1 y nivel 2 en la ciudad deportiva del Jarama. En nuestra sede central en Madrid impartimos un curso integral de tenis. Visitamos Villanueva de la Serena en Badajoz coincidiendo con la segunda prueba del circuito nacional marca jóvenes promesas Wilson Next Gen. Impartimos cursos de nivel 1 y de nivel 2. Y recientemente en Castellón organizados por Jorge Vellés estuvimos realizando cursos integral y de nivel 1 y de nivel 2. Como hemos dicho en Villanueva de la Serena tuvo lugar esa segunda prueba del circuito nacional marca jóvenes promesas Wilson Next Gen organizado por Alejandro Romero. En categoría masculina Juan Pablo Cañas impuso a Mario Pacini por 6,4 y 7,5 y en categoría femenina Marta González a Paula del Cueto por 7,5 y 6,1. Recuerda que quedan muy pocas plazas para esa primera edición del curso coach equilite Juan Carlos Ferrero y el registro profesional de tenis. Será en Villena en las instalaciones de esta famosa academia de tenis los 3, 4 y 5 de mayo. Y para terminar decirte que ya se encuentra en las tiendas un nuevo ejemplar de la revista Tennis World con toda la información de lo que acontece en la industria del tenis. Acude a tu kiosco e infórmate a través de Tennis World.